Una digitalización que aumente la productividad, la prosperidad, la cohesión social y territorial, poniendo en el centro a las personas. La transformación digital se ha acelerado exponencialmente y presenta importantes oportunidades y también retos que hemos de abordar. Es fundamental encauzar el proceso para garantizar una digitalización que proteja nuestros valores y derechos, que impulse el empleo de calidad y permita mejorar la vida de las personas. Para ello, seguiremos impulsando la agenda de transformación digital, mediante la colaboración público-privada, con el fin de apoyar la inversión productiva y la modernización del conjunto de la economía, mediante la digitalización de las pymes, las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía, y la integración de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías en los procesos productivos. Impulsaremos la autonomía estratégica de España y Europa. Culminaremos los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación, PRTES, apoyando la participación activa de pymes y autónomos, con el fin de disponer de ecosistemas empresariales resilient en todo el territorio que contribuyan a la industrialización estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, de seguridad y defensa, tecnológico y digital. Seguiremos impulsando los proyectos emblemáticos para posicionar a España a la vanguardia en nuevas tecnologías disruptivas, como la computación y comunicaciones cuánticas, la neurociencia y neurotecnologías, la inteligencia artificial, los algoritmos verdes, el diseño y fabricación de semiconductores o el desarrollo de la nueva economía de la lengua. Apoyaremos a nivel global un marco adecuado de regulación y supervisión de la inteligencia artificial, que impulse la innovación, pero proteja nuestra. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 27. Seguridad, derechos y valores democráticos. Apoyaremos la creación de mecanismos de supervisión de algoritmos a nivel europeo e impulsaremos la creación de una agencia internacional de regulación de la inteligencia artificial. Pondremos en marcha la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con el fin de disponer de una autoridad para garantizar la protección de los derechos y valores democráticos, así como el alineamiento de los algoritmos con las exigencias del Reglamento Comunitario de Servicios Digitales. Seguiremos impulsando la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, con atención especial a los menores, a las neurotecnologías, la biología sintética, las nuevas realidades inmersivas en plataformas y la inteligencia artificial generativa. En la próxima legislatura, convocaremos un grupo de trabajo con el sector privado y expertos para articular una regulación adecuada del Acceso de Menores a Internet barra diagonal redes sociales, con el fin de garantizar su protección y su salud mental. Seguiremos garantizando la conectividad digital ultrarápida en el 100% del territorio, continuando con el apoyo al despliegue de la fibra óptica y la opción satelital asequible. Además, posicionaremos a España como un hub de conectividad clave en el sur de Europa mediante la conectividad internacional, incluyendo cables submarinos. Impulsaremos el desarrollo de la tecnología 5G para que pueda desarrollarse la industria 4.0 en todo el territorio, así como la investigación y el desarrollo de la tecnología 6G. Reforzaremos la ciberseguridad en el ámbito público y privado con el fin de proporcionar un entorno fiable y de confianza para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Seguiremos impulsando la modernización y digitalización de las administraciones públicas con el objetivo de ofrecer una gestión más eficiente, rápida y segura para toda la ciudadanía. Continuaremos incorporando funcionalidades a la carpeta ciudadana, y la ampliaremos al ámbito de las empresas y los autónomos, para que las principales gestiones se puedan realizar fácilmente en un clic. Continuaremos impulsando las competencias digitales de toda la ciudadanía, modernizando la educación, la formación profesional y la universidad, con cursos de programación y robótica en todas las escuelas y el Madrid 7 de julio de 2023 Bloque y Barra diagonal 28 Despliegue de programas especiales de acompañamiento para las personas mayores, con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social. Garantizaremos la recualificación y la formación a todas las personas desempleadas y trabajadoras, de manera que puedan acceder a los empleos de la nueva economía digital y verde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!